Y cuatro colegios de Pintos se han unido para celebrar las primeras olimpiadas de religión con el título Relies Más. El próximo día, 19 de junio, alrededor de 200 alumnos van a competir en diversas pruebas donde la asignatura de religión va a ser el tema central del juego. Nosotros veíamos que la clase de religión podía ser mucho más divertida a través de diferentes proyectos hechos desde diferentes colegios. Y de esta forma apoyarnos unos a otros. Queríamos afianzar los contenidos que dábamos en la clase de religión. Y claro, qué mejor hacerlo que con unas actividades deportivas, lúdicas, con los chicos de cuatro de los seis colegios públicos que hay en Pinto. Entonces, a través de un grupo de trabajo que tenemos allí en el pueblo de Pinto, decidimos configurar una serie de pruebas, como una cristocana, un pasapalabras bíblico, también un busca la cita en un evangelio. Vamos ahora a conocer los actos que tendrán lugar en nuestra diócesis durante los próximos días.